Ante la alta afluencia de personas que visitarán Tuzla Gutiérrez, Chiapas, para la llegada del Papa Francisco el próximo 15 de febrero, la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Eloisa Alfaro Pola, indicó que la asociación ya tiene reservado el 80% de las habitaciones, por lo que sugiere no viajar sin asegurar un lugar donde hospedarse. Las personas que quieran venir a ver al Papa, pues ya hagan sus reservaciones, porque todavía tenemos lugares, no muchos, pero todavía hay, no se vengan a la aventura, porque entonces sí, la verdad, no van a quedar satisfechos y no se vale que vengan a ver al Papa, estén contentos y se vayan insatisfechos de la ciudad. Ya son muy pocas las habitaciones, realmente para que vengan grupos ya es muy difícil que haya un hotel que pueda albergar un grupo, sin embargo, personas que vengan solas, pues ahora sí que sí, sí podrían estar, o familias, ¿no? O sea, pero así que venga un grupo y que ocupe 20, 30, 40 habitaciones, sí está un poquito difícil. Alfaro destacó que los 5.000 cuartos con los que cuenta la Asociación de Hoteles y Moteles en Tuxtla no serán suficientes, pues solo podrán albergar a cerca de 15.000 personas. Yo creo que va a ser insuficiente lo que es el hospedaje aquí en Tuxtla, digo, también lo está previendo el gobierno municipal, va a tener lugares de albergues y todo, porque no nos vamos a dar abasto nosotros como hoteleros. Una, no estamos abusando de nuestros precios, ¿verdad? Estamos cobrando nuestra tarifa RAC, no estamos teniendo sobreprecios, cosa que a lo mejor las casas que a última hora salgan o departamentos o todo eso, sí van a dar sobreprecios, ¿no? Nosotros como hoteleros no estamos dando sobreprecios, son nuestros precios normales y con eso creemos que nosotros contribuimos a que, pues ahora sí que estemos nosotros llenos, que la economía esté bien y pues no abusar de las personas que vienen por la fe, ¿no? Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Romero. Enviados. Notimex. 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 Notimex.